Se acabó momentáneamente el negocio de los visados porque previo al cierre total de la frontera y esto de cierre total tenemos que ponerlo entre comillas porque les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo que va en sentido opuesto pero se acabó el negocio de los visados porque lo primero que se hizo fue cerrar el consulado dominicano en la vecina nación de Haití pero para que ustedes tengan una idea en su justa dimensión de qué tan execrable era este asunto del negociazo del visado en Haití señores es decir visado para poder venir a República Dominicana señores oigan esto había una modalidad en la cual se puede decir que en ausencia de un estado que tuviese la autonomía y capacidad de expedir documentos a sus propios ciudadanos lo hacía República Dominicana y por qué digo esto señores yo no puedo viajar vía Haití entonces tengo que hacerlo al exterior a través de República Dominicana ya sea por el aeropuerto de las Américas o por el de Punta Cana y adivinen que para eso había visas oigan o sea para eso el consulado dominicano le vendía una visa a quien quería viajar que dicho por el presidente eso era el equivalente al 85% de los haitianos naturalmente estamos hablando de un haitiano de clase media o de clase media alta que puede pagar los 500 y pico de dólares por la visa y luego pagarse su vuelo ahora bien por qué decimos que el cierre no es total aunque se venda como tal bueno señores pues porque tenemos que afrontar la realidad de punta a punta de extremo a extremo esa frontera tiene muchos puntos frágiles pero decía que les iba a poner un ejemplo para que usted capte al vuelo que tan vulnerables somos en esa frontera señores y esto es una primicia en la comisión que fue a reunirse con el presidente en el palacio comisión representativa de las autoridades haitianas ahí había una persona un espécimen de dudosa reputación un individuo que el gobierno dominicano tiene que saber que está directamente conectado con todas o las más principales bandas protagonistas del caos haití como para citar tan solo una los 400 mawoso o mawoso como sea que se pronuncie ese señor fue al palacio a hablar con el presidente y con las autoridades dominicanas como que si él era un diplomático de alto vuelo un hombre que lo que es es abogado con un pasado y un presente muy dudoso en haití en donde en su propio país es una persona que es aborrecida entonces las autoridades haitianas que conocen el pedigree de esa persona e imagino que las locales en base a la información de inteligencia que tiene porque yo asumo que mi gobierno cuando se le informó el nombre o los nombres de las personas que venían echaron mano a todo lo que tenían para saber quiénes eran y se habrán topado con la sorpresa abritu que era tipo aquí en esta delegación y esta falta de respeto porque ese es el tema te mandamos ahí a un judas te mandamos ahí a un barrabás pero eso es una señal de falta de respeto y de consideración a las autoridades del país con el cual se está en conflicto que usted envía un delincuente para allá en el grupo envía un delincuentazo un barrabás eso pasó no digo el nombre porque esa persona aún está aquí en el país pero mis informantes en haití que no están de acuerdo con la postura dominicana me dijeron me dice uno de ellos haitiano desde luego me dice mira lo que está haciendo haití está bien me dice él y no queremos enfrentamiento me dicen pero luego me dicen ahora lo que hizo el gobierno haitiano demandar a fulano de tal en esa delegación eso está mal y eso es una falta de respeto al gobierno dominicano y lo reconocemos el envío de un delincuente el envío reitero de un barrabás es una falta de consideración y respeto mayúscula a que viene esto a que si se cuela un delincuente de marca mayor a través de una delegación oficial que proviene de haití entonces tenemos que preguntarnos cuántos otros barrabás no se habrán colado a través de la frontera cuántos otros barrabás no se habrán colado a través de la simple compra oigan bien la simple la simple compra de una visa cuántos otros lo dejo a su imaginación cerrar la frontera no será suficiente senadores del partido revolucionario moderno le están sugiriendo al presidente y debería acatarlo porque no me parece algo loco no me parece algo desproporcionado desaterrizado están proponiendo utilizar a todo el ejército nacional para proteger todo lo largo y ancho de la frontera entiéndase que de punto a punto cada x kilómetros haya una representación del ejército nacional resguardando la frontera y yo me sumo a esta propuesta porque como bien dicen estos senadores si usted se fija pero qué hace el ejército en la capital respuesta nada se puede decir que literalmente hablando el ejército está en la capital mirando para arriba o como se dice por ahí en Belén con los pastores entonces ese ejército que no está haciendo nada mándenlo a la frontera calculen cuántos kilómetros lineales o sea no cuadrados hay en la frontera y díganse bueno entendemos que con tantos soldados cada cuántos kilómetros armados con esto tan 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 háganse una ficha técnica e incluso pónganle unidades asistencia que le puedan suplir comida que puedan hacer sus necesidades que puedan rotarse y descansar en lo más confortable posible dentro de la precariedad de la del lugar pero manden a toda esa gente para allá para que para que entonces el cierre total de la frontera sea efectivo porque ahora el que no se puede colar por la puerta el que tiene dificultad para apagarle o mojarle la mano a un militar dominicano se va a escabullir por esa parte baldía de la frontera de hecho no sé por qué o a razón de que no se hizo antes esto es decir militares cada tanto metro cada tanto kilómetro en la totalidad de la frontera no sólo en torno a la bendita puerta y un poco más allá no 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 es todo la línea completa cubierta para que entonces se tenga en términos prácticos un cierre total de la frontera claro hay que decirlo ningún plan es perfecto ninguna medida se ejecuta a rajatabla en un 100% no siempre habrá un militar o un grupo de militares que se va a vender ahora dentro del plan también tenemos que contemplar eso y al contemplarlo entonces tenemos que venir con un plan de acción para mitigar esa parte del asunto que se desvía de la intención todo eso hay que analizarlo todo eso hay que procesarlo pero si aunque es enérgico aunque es contundente el cierre total de la frontera lo que hace es afectar inmediatamente al haitiano de clase media al haitiano que tiene dinero para comprar el pasaporte y luego o la visa más bien y luego pagar su vuelo en república dominicana para para irse a tal o cual país ese haitiano en verdad no representa peligro para nosotros entonces ahora el que no tenía ese dinero el que lo que hacía era darle 500 pesos a un militar o o irse o llegar acá de manera furtiva simplemente lo que va a hacer es evadir esas alternativas convencionales y ubicarán otras es más yo voy más lejos tengan cuidado con la parte subterránea cuiden eso porque no descarto aquello de que como hacían los túneles no que en una ocasión en México se pusieron de moda esto es algo sádico eh para llegar a Estados Unidos se pusieron de moda hacer túneles se hacían túneles de un lado de kilómetros señores y la gente tenía que tenía que meterse en esos túneles yo no tengo idea de cómo el aire entraba por ahí yo no tengo idea de cómo se podía garantizar el suministro el suministro de oxígeno porque para colmo esos túneles no eran no eran amplios era lo justo para que tu cuerpo se pudiese deslizar y tú ahí el túnel con la esperanza de que ibas a llegar a la tierra prometida de ninguna manera uno imaginaba que una persona tendría valor para hacer eso entonces en México en una ocasión se puso de moda eso nosotros nosotros tenemos que adelantarnos y también no sé cómo no sé cómo se podría hacer eso resguardarnos y protegernos de que de aquel lado se instaure una modalidad similar en fin señores que yo me sumo a esta propuesta que está corriendo de que el ejército tiene que salir de la capital en su totalidad y apostarse en la frontera y labores que solía ser el cuerpo ¿no? de la armada y todo eso pues hasta cierto punto delegarla en una policía ampliada es decir la actual policía pero con nuevos miembros dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años Él era un cuidador de la casa de Don Eléctricos Amador Eléctrico Amador Él siempre que se ha levantado se ha quedado de su familia porque a veces se levanta pensando en su familia que no es tan cerca de su hija que él tiene a su esposa su familia yo saca un billón a gala 4 yo soy content resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a